El Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenaprez, informó que esta mañana el volcán Popocatépetl emitió una fumarola de 1.2 kilómetros de altura sobre el cráter, con bajo contenido de ceniza. Al momento, Popocatépetl a las 11.6H emisión de 1.2 kilómetros de altura sobre el cráter con dirección este y bajo contenido de ceniza, publicó en su cuenta arroba capa capa de Twitter, el director de análisis y gestión de riesgos del Organismo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Óscar Cepeda. Dio a conocer que en las últimas 24 horas, los sistemas de monitoreo del volcán reportaron 135 exhalaciones y dos sismos volcánotectónicos, aunque el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2.